Allá en tu vida Una mañana regando flores Ay, la dueña Sin falta de respeto, ma' De los jardines De los jardines De mis amores Ay, la dueña De los jardines De los jardines De mis amores Ay, la dueña La dueña De los jardines De los jardines De mis amores Y recibe Me cantando Dueña de los jardines Ay, que pareces Un chupa-flor Dueña de los jardines Que te la pasas de flor en flor Dueña de los jardines Por los jardines de tu corazón Dueña de los jardines De los jardines De los jardines De los jardines Se enfermó en Alemania Con tanto frío Y se rompió De los jardines 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 Que enamoraba De los jardines Que enamoraba de flor en flor Dueña de los jardines Dueña de los jardines Dueña de los jardines La leña de mis amores Dueña de los jardines Gracias.